Música Y ustedes seguramente querrán saber de dónde vinieron esos abuelos indios que poblaron el sur de Entre Ríos cuando el mar se retiró. Los primeros llegaron desde el sur. Música Del sur, del sur, del sur Con armas de piedra Llegan, llegan Pampidos de las fraderas Llegan, llegan Pampidos de las fraderas Pampidos, pampidos Pampidos que venían desde la pampa Y ellos trajeron El trabajo en piedra Como manufactura principal de este grupo Las hermosas piedras de boleadora Las hermosas puntas de flecha y de lanza Realizadas con mucha paciencia Y con gran maestría por los abuelos indios Tienen que ver con esa herencia De abuelos indios desde la pampa Y de dónde más llegaron Del norte llenarán Culturas alfareras Del Perú Será estableada norte llenarán Del Perú Será estableada norte llenarán Así que otra parte de las migraciones Vino desde el Perú Y trajo como principal Idea de crecimiento cultural El trabajo en la cerámica De estos que vinieron desde la pampa Los principales tatarañetos Son los charrúas Que vivieron del otro lado del río Uruguay Casi siempre Y los herederos De esta emigración del Perú Entre otros Son los chana ¿Sí? ¿Y de dónde más vendrán? De tres lugares venir La selva los traerá Vendrán del Amazonas Mil semillas Entre sus manos callosas Entre sus manos callosas Mil semillas Entre sus manos callosas Así que el tercer grupo Que llegó No se sabe quién llegó primero Digo tercero por un orden Y vinieron desde el Amazonas Desde el norte Pero más desde la selva Y lo que trajeron culturalmente Como más interesante Fueron los cultivos Eran gente que se quedaba más quieta Porque si tenía que sembrar Tenía que esperar los frutos Y también eran gente de río Que sabían utilizar muy bien Las canoas monóxilas Que se llaman Hechas con un solo tronco Generalmente de timbó Que es un árbol Que si van al parque Lo van a ver Que tiene unas semillas Que parecen una oreja negra También se le dice oreja de negro A ese árbol El timbó Que es un árbol de madera Muy liviana Y muy porosa Y permite la flotación Que es un árbol de madera Que es un árbol de madera Gracias.